Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Policía Federal iniciaron hoy un operativo de blindaje en la autopista del Sol, allá en Guerrero. Esto con la finalidad de que las casetas de peaje no sean tomadas por manifestantes, quienes en últimos días se habían apoderado del cobro en la vía federal, además de realizar saqueos a camiones de carga. Incluso la mañana de hoy, los federales impidieron la toma de la caseta de Palo Blanco por un grupo de manifestantes, quienes se retiraron sin que hubiera ningún tipo de incidente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.